Dios ha hecho grandes cosas, no se inunda con su gozo, ni la vida sea estéril y ni mi tiempo ocioso. Señoras que queden libres, nuestros hermanos cautivos, cámbiale Señor su suerte, permite que vuelvan vivos. Así con lágrimas siembres, con júbilo segarás, si cultivan buenas obras, vida eterna tendrás.